Suscríbete y dale like y comparte. El 23 de septiembre, Diego me dejó repentina y sorprendentemente poniendo fin a nuestro matrimonio de una década de adoración. Fue devastador y mi corazón quedó destrozado. A petición mía, esperamos tres meses para ayudarlo porque estaba en shock y necesitaba tiempo para que los niños y yo lo procesáramos. Pensé que las cosas iban bien, ya que dos semanas antes de terminar, Diego acababa de celebrar mi cumpleaños por primera vez en nuestro matrimonio. Además, siempre tuvimos intimidad durante todo nuestro matrimonio, excepto dos meses después de la última noche buena. Han habido rumores a lo largo de nuestro matrimonio. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Y te saluda Yaya la Famosa. ¿Quién diría que Diego, un hombre que se la pasa hablando de principios de valores, terminara un matrimonio de varios años con una mujer que siempre estuvo dedicada al cuidado de sus hijos, de su hogar, apoyando a su esposo en todo lo que él iniciara, en todos sus proyectos? Ahí veíamos a la querida Katie apoyando a Diego. Hoy en día, como él ya tiene la fama, ya tiene el dinero. Pues, ¿qué creen? Ahora sí, se le acabó el amor por su esposa. Pero se dice, quien supuestamente es la tercera en discordia es Paloma Lascano. Lascano, supuestamente se dice que esta chica es la que estuvo metiendo ahí su cizañita, sus caricias, sus besos, y aparentemente flechó a Diego. Pero bueno, yo siempre he dicho, un matrimonio cuando se rompe no es porque ha llegado una tercera. Es porque prácticamente, amigos, la relación estaba terminada. Y así como fue Paloma, pudo ser otra chica, ¿verdad, amigos? Porque el hombre cuando es canijo, es canijo. Hasta una escoba con falda se la quieren comer. Tristemente, Diego confirma su divorcio. Y Katie, una vez más, la vemos triste hablando de la separación con Diego Saúl. Un hombre que siempre nos dice que hay que tener principios, hay que tener valores. Pero aparentemente a él se lo olvidó cuando se fue de colita larga, de colita alegre, buscando supuestamente, amigos, las caricias de Paloma y otras mujeres. ¡Ay, señor bendito! Ahora sí que como el influencer nacido en México ya tiene dinero, ya tiene fama, pues ya no necesita de su esposa, la canadiense. Así muchos hombres que cuando no tienen ni un peso partido por la mitad, ahí sí están con sus esposas. Pero cuando ya la carterita se les llenó, y ahora sí puede ver nalguitas mejores, ahí sí, dejan a la familia, dejan a la esposa, por ir detrás de mujeres bonitas, según ellos, ¿verdad? Dejando lo más valioso que es su hogar. Suscríbanse, denle like y compartan este video. ¡Adiós! Suscríbanse, denle like y compartan este video.